Suena muy, muy idílico a ver qué tal resulta, pero hay otras complicaciones. La ley de movilidad para el Estado de Guanajuato, esta de la que tantas maravillas habla el gobernador Márquez, sólo podrá entrar en vigor hasta después del 15 de febrero. Pasaremos el invierno tres meses o más con plataformas como Uber sin poderse regularizar u otras como el caso de los taxis ejecutivos. Para el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Héctor Jaime Ramírez Barba, en este periodo ordinario de sesiones que concluye en diciembre, no queda tiempo para revisar la propuesta de ley que presentó el gobernador desde ayer jueves al Congreso local. El trabajo de los diputados en las próximas semanas se enfocará en el análisis del paquete fiscal presentado también por el Ejecutivo y en las leyes de ingresos de los 46 municipios. Esta propuesta de movilidad presentada por Miguel Márquez fue por lo pronto turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones y se iniciará con su análisis hasta febrero, es decir, en febrero empiezan a revisarla. Puede pasar más tiempo para que ingrese al pleno y pueda ser discutida por todos los diputados. Incluso podrían haber consultas públicas para que concluya el primer periodo ordinario de sesiones. Sólo restan tres sesiones, lo que resulta insuficiente para poder hacer una revisión de esta propuesta porque además se suma la carga de trabajo por todas las iniciativas fiscales. El diputado panista recomendó a Uber que espere que salga la nueva normativa para que lo estén operando fuera de la ley. Escuchemos lo que dijo. Tiene que determinar lo que tiene que hacer, dada el marco jurídico hoy, es el ejecutivo, es lo que le compete. Y a nosotros nos toca, sin prisas, pero sin pausas, avanzar rápido en una necesidad que sin duda es muy obvia en este tema. Entonces, pues tenemos una carga de trabajo. Como grupo parlamentario presentamos nuestra agenda legislativa. Como Congreso estamos atendiendo cada uno de los puntos de mañana, lo más sacerdad posible. Pero también tenemos que tener solamente tres sesiones y dudo mucho que salga rápido. Porque tenemos que atender 46 leyes de ingresos, tenemos que atender un presupuesto de ingresos del Estado, una ley libre de Estado. Entonces yo calculo que sería muy complicado verla nacer este año. Pero tendrían que abstenerse del servicio. Eso lo tendría el ejecutivo. Que le toca aplicar con las leyes normativas lo que hay, es el ejecutivo. ¿Y a qué le recomiendas a los socios de Uber que ya están trabajando, que se abstengan o que ustedes echan bien este tema? Bueno, eso lo incluye, están fuera del marco normativo. Yo de hecho hoy atendía con mucho énfasis que ya se han tenido tres carros que estaban dando el servicio. En el marco público están fuera de la ley. Entonces, pues esperarse a que surja esta propuesta legislativa. Habló también el panista Juan Carlos Muñoz, diputado local, es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Dice que no solo se trata de aprobar esta ley, sino que tiene implicaciones en reformas a otras más. Se busca que sea una reforma integral, dice Juan Carlos Muñoz. Es una ley muy integral. No nos basamos nada más en un tema, vamos a hablar del autobús, o vamos a hablar del taxi. No es una ley integral, pero principalmente enfocada a los ciudadanos. Queremos que un ciudadano que tenga una silla de ruedas se pueda mover por toda la ciudad sin estar batallando. Ya no llegamos en el transporte, en su banqueta, en la banqueta de su colonia, que existan banquetas. Hoy los grandes fraccionamientos modernos contemplan avenidas enormes, pero no están contemplando banquetas. Entonces, ¿cómo vamos a privilegiar a las personas que salgan a caminar con seguridad? Y estamos hablando de que te vayan a asaltar, de que no te vayan a atropellar si en las grandes colonias, en las nuevas colonias, ni siquiera hay banquetas, porque se ve bien bonito el jardín. Vamos a reordenar todo ese tema. O sea, la ley es muy integral, abarca muchos aspectos, y yo creo que nos podemos enfocar en uno solo. Por eso va a ser complicado que se dictamine en una semana, en dos semanas. Nos llevará todo este periodo. Trabajaremos durante los meses de receso para tratar de febrero o marzo y estar trayendo una ley integral con consulta ciudadana en todos los aspectos, con todos los afectados.